De gañita misionera Haciaré cubeterí en mi interior dolorido Como un fuego encendido Como un fuego encendido Siempre acaricio las horas De los bellos atardeceres Cuando lleno de placeres Yaño, año, arrobares Al amamos, paneo y me Aquella pincha sin nombre Ajena de todos hombres Nendivea, asaba y juez Voy cual niño solitario Un por dios cero sin rumbo Voy andando por el mundo Ajá el cabón de mi poré Aún me llama no me ve Cruz al hombro iré vagando Entre sollos aspirando De potim y de acuangüe Entre sollos aspirando De potim y de acuangüe Siempre acaricio las horas De los bellos atardeceres Cuando lleno de placeres Yaño, año, año, arrobares Al amamos, paneo y me Aquella dicha sin nombre Ajena de todos hombres Nendivea, asaba y juez Yo sé que vives dichosa Allí en Villa Florida Con nuevo amor, nueva vida Pa' eres el nuevo día Que llantepa o pagana Pa' que el amor saco santo Que todo era mi encanto Che corazo nerecua Que todo era mi encanto Che corazo nerecua Y al consagrar nuestro tiempo De flores y de existencia Canto la reminiscencia Entre que llemando a Da tu ave y mirada Soy como aquel hijo yerto En el calvario desierto A peixaco ya peta Te doy la que me Y es un jame nero que De flores y de existencia Canto la reminiscencia Y es un jame nero que A yo lo felicitar, a rubón de lenguará, ne santo a la guajé. Hoy mis pera pejare, tu paope o repica, de incomparable alegría, o anunciar en nacimiento, tu llegada en este templo, como el sol de bellos días. Se oye el coro del cielo, de melodiosos clarines, los ángeles y serafines, o cura e y cierre celos, o esa pepe en este suelo, no nace otro de llave, a upe donde eres a pe, junto a los cuatro elementos, ay feliz de nacimiento, upe bien, ay te bebe. Los castos del firmamento, de vaga o mata indú, todas las plantas hipotlí, en el que de mil contentos. Refleja el lucido acento, el sol con sus resplandores, de plateado fulgores, o desperta al oriente, ande lucero naciente, reina de todas las flores. Vaya en el confín lejano, o rezona esta alegría, de susurro y cohesión, como vaya al mundo cristiano. En el jardín soberano, tu pasita en de lo basa, aunque vire yujangua, fragante y majestuosa, como mañanera rosa, apende potullera. El mundo en su movimiento, poñe cambia de carrera, poñe suma hasta la fiera, a olor de nacimiento. Entre despliegue del viento, alabanza ñajendú, me veo a tanto güero, de la inmensidad lejana, ande estrella temprana, y vaya a vivir yo. Xen baraca a mí, acepten de pula, rey guapa y te va, xen va en brazo, a ropura, y te acocha, y te acocha, y coeste vamos, muere opera, guaviza pocú. Caballero pueblo, xepe pon most crema, y katube eba y su guía vee. Y tanto en el que se hace el mojado Se va a esa vez Y que usaba la cueva Y que usaba la cueva Y que usaba la cueva Música Anire penata y curvia perenta y poli cuñan de la escobiana Xembarakami a setende pura Emo canaxe beco xereza Topi xege guimbaja señandua a esa gau y guavirá potú Xembarakami a setende pura Xembarakami a setende pura Xembarakami a setende pura Bueno, se le indice, y le amiguita, le guapa, a viajar otra secultivo, miña, y el agua. Se le ha ido muy bella, vi la baraña, a ver ahí de mí, a nire y mojá, como se soguero, botarse. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 de la pura jeita, se lo vuelve a yo jeita, por el jugo de Mara. Me jajato, ni pape, saranquilla, boquijate, aguajepe, samba, jate, muy bien, la pez tan chile. Ajay, jugué, guaraní, ayepempe, azapucaí, coroche, lexembo, ojáibu, y por la cuñataí. Jalopera, sepe, apupe, hipote, no pendenera, Jalopera, quito, vea tu palnoi, te yurupeta, en noy, guaraje, atomimbi. Desde febrero majé, tuixeite coaraguazú, anixenetayazú, xeretare hoyajé. Anay, te vi purajé, toshibuche, corazón, y aúpepe, y porobobí, ay, minfeto de jacén. Jalopera, atolipate, xeretare, xeretare, y en moquitape, aguaje, pesanla, jave, muy bien, te yurupeta, y chirí. Ajay, juí, guaraní, ay, pepe, azapucaí, coroche, xerombo, ojáibu, y por la cuñataí. galopera, galopera, se fue apuipe y potero tenderera, galopera, quito, quito, peatopanoi, te yurupeta, eñoy, guaraje, atomimbi, te yurupeta, eñoy, guaraje, atomimbi, desde Paraguay, Paraguay, les saluda Digno Acuña, queridos amigos de toda parte del mundo, estamos compartiendo este momento folclórico, con el elenco Avaresumé, profesor Lider González. Sí, Avaresumé, una institución que se creó el 30 de julio del 2019, en la ciudad de Paraguay, y desde el 2000 hasta la fecha, hemos recorrido grandes festivales, al Festival Internacional del Folclore en Santa Fe, en el 2006, en el 2007 estuvimos en el Festival Internacional del Lago Ranco, Chile, y próximamente, ya en el próximo mes, en el mes de febrero, estaremos también en Valdivia, Chile, y así, estamos haciendo lo que nos gusta, hacer a nosotros bailar nuestra danza paraguaya, y de la misma manera, hacer un espejo también a niños y jóvenes en nuestra comunidad, para que ellos puedan abrazar lo hermoso que es la danza paraguaya. Muy buenos días. Buenos días, un honor estar con ustedes compartiendo en este día. Profesora, ¿cuánto tiempo le ha llevado para hacer tan buena coreografía con estos jóvenes de nuestra querida tierra paraguaya? Y hace seis meses que yo estoy con la Fundación Averesumé, para mí también es un honor estar en esa, componer la familia de la Fundación Averesumé, y casi tres meses nos costó hacer el cuadro entre ensayos, coreografías sueltas, y así. Es impresionante la gente como recibe a los jóvenes de hoy, porque es bien sabido que hasta muy poco tiempo se le daban muy pocas oportunidades a los jóvenes para demostrar la destreza, la belleza, la calidad de nuestra música, cómo se puede bailar. Sí, así es. Y a nosotros nos asombra la respuesta del público, porque tratamos de hacer lo mejor posible en nuestro trabajo, y gracias a Dios la gente responde. Muchas gracias. Buenos días, un saludo para todos los que nos están viendo. Un honor estar en este programa, y ojalá que a todos les agrade lo que pueden ver. Es impresionante tu calidad artística. Muy poco visto. Solamente los elegidos por Dios puede hacer tan cosa buena. ¿Hasta cuántas botellas puedes alzar? Muchísimas gracias por el cumplido. La verdad que todo dependería del escenario, y llegué a levantar en dos oportunidades 17 botellas. ¿Desde cuánto año comenzaste con la danza? Con la danza empecé a los 3 años, y con la danza en la botella empecé a los 7, a los 7 años. ¿A los 7 años ya alzabas cuántas botellas? A los 7 años empecé con una botella, y a los 10 años empecé con la segunda. Y van por el segundo año, para no decir tanto. Exactamente. en toda la parte del mundo viva pero el mago del arpa paraguaya para todos los hermanos del mundo en especial agradecimiento para esta gente que están haciendo cultura, haciendo patria a través de la cosa nuestra la música, la danza entonces mi agradecimiento y nuestro saludo musical fraterno para el mundo tenemos que agradecer también a un paraguayo de ley que está en los Estados Unidos desde Arizona al señor Edgar Galeano Domínguez nuestro agradecimiento fraterno nuestro abrazo de paraguayo por haber dado oportunidad a todas las manifestaciones folclóricas del Paraguay pero que lindo también es ejecutar la música de Edgar la música en guaraní y yucu y jebe por ejemplo los mitanos sur a ver o giros que por la vez y que hay la guaraní no es en tu nombre de galopera de bandera paraguaya de andes maría santísima porque hay por el interés y el amigo de todo corazón te felicitamos muchas gracias y vamos a seguir disfrutando de las artes folclóricas del Paraguay así que estamos también con el profesor Tomás Roa el pulmotor del elenco de danza a Baresumé de Paraguay Maiteín esa va a tomar que se nos acompañe con la música con el mar Nuestro agradecimiento de siempre y vamos a seguir disfrutando de lo nuestro en Paraguay. Paraguay 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 ¡Ajé, bebé, no se moría! ¡Gracias antes y nabemos ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias antes y nabemos ya! Siempre acaricio las horas de los bellos atardeceres Cuando lleno de placeres, yaño, año, arrobaré A la mamó, pane, oime, aquella dicha sin nombre Ajena de todo hombre, de endivea, asaba el juez Voy cual niño solitario, un por dios cero sin rumbo Voy andando por el mundo, a escabón de piboré A un beijama no me ve, cruza el hombro e iré vagando Entre sollos aspirando, de potim y de aguagüe Entre sollos aspirando, de potim y de aguagüe Siempre acaricio las horas de los bellos atardeceres Cuando lleno de placeres, yaño, año, arrobaré A la mamó, pane, oime, aquella dicha sin nombre Ajena de todo hombre, de endivea, asaba el juez Yo sé que vives dichosa, allí en Villa Florida Con nuevo amor, nueva vida, va a ese nuevo viaje Que chantepa o pagana, aquel amor saco santo Que todo era mi encanto, che corazzo nerequa Que todo era mi encanto, che corazzo nerequa Y al consagrar nuestro tiempo, de flores y de existencia Canto a la reminiscencia, derece, llamando a Dato, jave y mirada Soy como aquel hijo yerto, en el carvario desierto Aopeixaco, xabuta Dato, jave y mirada Xembaraca, a mí, a seten de pula Freico a apa y te va, xemba, en brazo Aro curajeta, coxaje, cueste va, monguele, o petada, va a vida, por tu Caballero, pueblo, xepepo, monguele, o petada, y catube, eba, y subía, bebe Quítate de, y se hace el mo' parecera, a esa vez, ui, cusaba la cue Timbo, djero, ata, pe, a rio, ina Upepe, baixa, o soñemo Xemban, xonga, xingba, uí, bí, xingba, jerimba Xemban, xingba, 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 y subía, bisabana Xemban, xingba, xingba, g fires, xingbaya, xinguda Co-ute, co-ute, xingba, xinglad si ha, xingba An en noco, haga, oí, Nixon Xemban, xingba, xinghu, xingba Xemban, xingba, xingba Xemban, xingba, xingba, xingba Xemban, xingba, xingbenh, xingba La Biblia Te vayas hoy te mando beijaguar Anire penata y cubi a peleta y poli cuñan de la escobiana Xembarakami a seten de fuga Emo cana xe beko xereza Topi xe je gui maa xeñanuda a exaga uicua vira cote Y es un jamenero que ayuro felicitar A rubón de lenguara de santo arabajé Hoy víspera fijaré tu paope o repica De incomparao la alegría o anuncia de nacimiento Tu llegada en este templo como el sol de bellos días Se oye el coro del cielo de melodiosos carines Los ángeles y serafines o curaje y cien recelo Hoy xa pepe en este suelo no nace otro de llave A upe bondere xa pe junto a los cuatro elementos Ay feliz que nacimiento upe guiana y jepe ve Los castos del firmamento de vaga o mata hindú Todas las plantas y potes en el que de mil contentos Refleja el lucido acento del sol con sus resplandores De plateado fulgores o desperta al oriente Ande lucero naciente reina de todas las flores Vaya en el confín lejano o resona esta alegría De susurro y cohesión como vaya al mundo cristiano En el jardín soberano En el jardín soberano tu pasita andero basa A usted vire chujangua fragante y marquestoosa Como mañanera rosa a pendejo tu llegar El mundo en su movimiento Poñe cambia de carrera Poñe suma hasta la tierra A olor de nacimiento Entre despliegue del viento Alabanza y ajendo Me veo al antoguero De la inmensidad lejana Ande estrella temprana Y vaya a fluiré yo A supe de este sepo hay potera ya de nada Eta y terine hay con esta puina ma en buku A supe de este sepo hay potera ya de nada A supe de este sepo hay potera ya de nada Y a supe de este sepo hay potera ya de nada Pañe fie de este sepo hay potera ya de nada A supe de este sepo hay potera ya de nada A supe de este sepo hay potera ya de nada A viajar otra secultivo miñeñe de agua Xeraicu y bella virabaraña viray de miñe Anireimo a como seso fueron bostados el ser Meinaere a eñe moípe a peteive O si no está yundes y jandero metoro llenure Pema ebaíte y epiche de jende suya venu Añangamo a xe causa de humore ripire O eno eja a eñen popo yate de popo cueve A laika tuveno a nire añandera taná Xerojano tala una ropa y cae saibate A ea sacuevo e turuñe eno se guijamua O si no está yundes y jandero metoro llenure Luego es que a tu estén de si han de ruo que pariré De que ñeja a e que mi jamua o que llorúbe Y que a tu jamua es a cuatirir a perder en dape y que Un minde ya cuando se su dice en el bae de Isabel Preinte y llanone y tipo sea en el pare Pero y pone y teja es pero que no es cocinar un bar A ir a y enterrar si no colise a y cuñepe Vende valle y picones, huira y ñe extraño y leva Concepcionera primero, peña y batirse deje Coate por ese acento, aunque soy desconocido Ayunte poñando un mío, coana y paite Puerto casado y ayú A ye de gris a penante, la jana y de la torrante A sema muñe y betú Ven a cojana yotú Ven en nivel a bicata A bicatu a bata Que moja de camboraitú Semita vepe la escuela, hay como aprende a pletepe Primera zona cuartepe, mitad cata y té Que moja de camboraitú Mi mamá un pejabuelo, la ebe y mazonsera O fama sigo tu escuela, un pe tiempo pe guare уждiré Ko al a yeñato O a nvi, agaqua oakua Toomime pa ver será en cuba Guayana y morotín ¡Suscríbete al canal! 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 malos presente el casamiento del calabé. Música Despierta mi angelina, fragancia de azucena, lucero ya o sema, terezaisha o yayar. Que puana es chamín, coel bagón imbibaba, ademáñan encantada, cejasmin del Paraguay. Música Despierta mi angelina, aquí en tu ventana, peina a huir a campana, ne lo que me oyer o que. Hay que querer mainlumbu, clavelina y yurupe, puraje y música pupe, ne mombay se tu pase. Música Despierta mi angelina, ya llega el dios del día, epuana vida mía, reiguarón borajú. Música Despierta mi angelina, simpática, celosa, na cuana niña hermosa, ejendujo che canción. Música Tareko ve y diversión, como un triste prisionero, dera y jupate a yeperreo, derere coigo y compasión. Música Despierta mi angelina, palomita mensajera, arajata conderera, nishomi me añonga tú. Música Anoje jamuajé tú, la verdad hay no sabidante, adiós lucero brillante, siempre reina roja el tú. Música 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 Música